buenos días buenas tardes buenas noches nuevamente con todos vamos a empezar esta parte de este capítulo de este curso que se refiere a la distribución de cargas en los proyectos previamente desarrollados aquí en la pantalla podemos observar dos modelos de proyectos que aparece en la parte izquierda es el modelo típico americano donde distribuimos principalmente en media tensión y tenemos bastante transformadores principalmente monofásicos para alimentar a todas las cargas del proyecto y en este lado derecho tenemos otro proyecto típicamente o el modelo europeo donde básicamente estamos utilizando tres transformadores para alimentar todo el proyecto y la red principalmente es en baja tensión o la mayor parte del proyecto se distribuye en baja tensión vamos a empezar en este segundo caso para hacer la distribución de cargas entonces cuando hacemos distribución de cargas estamos hablando de acometidas entonces las acometidas se definen aquí en datos por misión recuerden aquí está la configuración eléctrica de las acometidas para este caso vamos a usar conexión monofásica fase neutro cargas especiales digamos trifásicos un neutro y el alumbrado público también fase neutro las demandas de las acometidas recuerden se definió aquí en configuración están las demandas esos son los valores que se va a aplicar y por defecto va a utilizar el tipo a porque así se ha definido aquí en datos por misión por defecto el tipo a el procedimiento es bastante simple lo único que hay que hacer es ir aquí a esta opción que dice distribuye acometidas hay que estar hay que asegurarnos y que toda la distribución haya sido desarrollado o sea que todos los circuitos estén cubiertos por ejemplo acá hay un tramo que le falta una estructura podemos completarlo de esta manera voy a colocar nuestra intermedia a ver si nos falta algún tramo más que nos falta alguna estructura por alguna razón se quedaron algunos tramos lo que pasa es que si no agregamos estructura la distribución no va a ser completa hay un tramo que le falta estructuras y bueno yo creo que es suficiente hagamos el ejercicio uno más por aquí entonces seleccionamos la opción distribuye acometidas hacemos un clic y ya está se ubicarán todas las acometidas para todo el proyecto y noten que también las acometidas se han ido distribuyendo asignando las fases R, E, C, T y así sucesivamente de manera balanceada si hay alguna acometida que quieran corregir bueno se puede eliminar se puede modificar eso es un tema de división por lo pronto aquí parece que todo está bien salvo algún ajuste que hubiera que hacer parece que todo está bien en este nodo fíjense acá falta acometida o viste tramo para este lotes nos le ha conectado acometidas lo que pasa que acá hay un nodo aéreo entonces tenemos dos opciones o colocamos acometidas desde este nodo aéreo o lo colocamos un post si quisiéramos colocar una acometida de este nodo aéreo para completar podríamos usar la opción agregar acometidas y agregamos manualmente ya está completado el diseño ahora si por el otro lado alguien dice no mejor quiero colocar aquí una estructura intermedia lo que tendríamos que hacer es eliminar este nodo y reemplazarlo por una estructura intermedia y luego hacer la ubicación de las acometidas bueno vamos a hacer esa segunda opción para eso vamos a cortar este circuito y luego eliminar este nodo porque mientras existan derivaciones de este modo no me va a permitir eliminar para eso vamos acá la opción herramientas usamos la opción cortar circuito cortamos el circuito ya está desconectado este tramo y luego vamos a la opción eliminar y con eso eliminamos este nodo como ya no existe el nodo luego agregamos una estructura en este nodo con esa ubicación más o menos por aquí y ya está tenemos la estructura y a partir de esta estructura ya podemos alimentar a estas cargas nuevamente lo hacemos manualmente puede ser automático también y nos faltaría conectar este circuito que lo hemos desconectado y volvemos entonces a menú herramientas usamos la opción unir tramos seleccionamos unir tramos unimos este nodo con este nodo y ya está hemos completado el diseño no hemos cambiado no hemos eliminado ningún elemento solo hemos hecho el trabajo en este punto para hacer el cambio que requeríamos y hemos completado el diseño ahora por ejemplo aquí tenemos una zona que se llama jardín probablemente esto sea un nido o un jardín inicial podríamos agregar también una acometida ya lo vamos a hacer manualmente pero esta acometida es una carga especial vamos a editar esta acometida doble clic editar vamos a asignar trifásico en tres fases una carga especial que tenga una demanda de 6 kW y se llama nido inicial perfecto es una carga especial con tres fases RST todos esos ajustes se pueden ir realizando en cualquier momento después de haber desarrollado la distribución inicial igual acá tenemos una construcción que no tiene nombre no se sabe qué es pero seguramente es una carga especial podemos repetir agregar acometida y nuevamente agregamos y editando la acometida definimos con una carga especial digamos 4.5 kW y así sucesivamente pues tenemos la distribución de acometidas en todo el proyecto lo que quedaría ahora es agregar las luminarias luminarias para agregar las luminarias vamos a hacerlo con esta opción con esta opción agregar luminarias acá hay una alarma eso significa que tenemos problemas pero eso lo vamos a analizar en el siguiente capítulo en la opción de análisis de las redes por ahora vamos a ver la opción de agregar elementos entonces vamos a agregar elementos que quedan las luminarias para eso para facilitar el trabajo voy a ir a la opción gráficos y voy a esconder las acometidas tengo un circuito más limpio eso me facilita el trabajo gráfico y voy a usar la opción agregar luminarias voy a este nodo agrego una luminaria con la tecla F2 seleccionan nuevamente la opción van a otro punto F2 otro punto F2 y van asignando las luminarias de manera consecutiva según su criterio de diseño y así sucesivamente pueden ir agregando las luminarias para todo el proyecto F2 es una función que repite la opción o sea repite el comando entonces lo que estamos haciendo nosotros aquí es repetir el comando varias veces selecciono la opción F2 y se reactiva el último comando luego F2 se reactiva el último comando y así sucesivamente voy trabajando para asignar las luminarias el F2 se puede aplicar para cualquier comando para insertar para eliminar es una opción que recupera el último comando y también aquí en el menú con el botón derecho aparece el último comando también pueden recuperar de esa manera bien podemos seguir ese procedimiento para terminar de hacer la distribución de todas las acometidas en todo el proyecto vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora pero para el otro modelo de red para el modelo americano este de aquí recuperamos esa opción y el procedimiento es exactamente igual aquí ya tenemos distribuido todos los circuitos de baja tensión para todos los transformadores y lo único que falta es hacer la distribución de acometidas y luminales pues vamos a la opción distribuir acometidas recuerden nuevamente aquí estamos en el modelo americano entonces aquí vamos a verificar en datos por misión el modelo de conexión de cargas y fíjense aquí ya estamos utilizando el sistema de conexión monofásico dos fases con neutro o sea la acometida va a llevar tres conductores dos fases y un neutro y las cargas especiales igual y el alumbrado público va a hacer una conexión fase fácil lo que pasa es que aquí estamos hablando de un sistema monofásico dos 40 120 entonces la conexión monofásica es 120 pero el alumbrado se alimenta con 240 por eso usamos conexión fase fase y en los domicilios usamos esta conexión dos fase neutro porque la conexión fase neutro se utiliza para alumbrado interno y para los tomacorrientes y la conexión fase fase o sea la tensión fase fase se utiliza para alimentar las cargas tipo cocinas eléctricas o otras cargas de mayor demanda entonces dentro del domicilio tenemos dos tipos de circuitos esa es la característica típica en este caso eso es lo que estamos aplicando en este proyecto vamos a hacer la distribución de acometidas y fíjense ya hizo la distribución y la diferencia con el caso anterior con el modelo anterior aquí tenemos el modelo anterior donde pueden apreciar que las conexiones de las acometidas es fase una sola fase en este otro modelo en el modelo americano bueno en este caso para el caso particular típico de ecuador se está asignando dos fases r y r prima en realidad es una fase o sea formadora este transformador está conectado a la fase r de la red de media tensión pero en este otro circuito por ejemplo de este trabajo está en la red conectado a la fase es entonces todos los circuitos son ss1 o sea fase aparente no debido a que el transformador en realidad sale una red monofácil todo ese esquema lo hace automáticamente el software basta con definir en la configuración el modelo o la consideración típica que vamos a desarrollar en nuestro proyecto para la distribución de luminarias en este caso se sigue el mismo procedimiento que hicimos en el caso anterior ese procedimiento lo pueden desarrollar ustedes exactamente con el mismo procedimiento que hicimos para el caso anterior bien entonces notamos que en las colas aparecen caídas de tensión vamos a recalcular aparecen valores de caída de tensión en cola para todos los circuitos y seguramente en el módulo anterior que hemos trabajado aquí también aparece lo mismo y como dijimos en algún momento aparecen también alarmas gráficas que indican algún tipo de error es un mensaje de error este análisis lo vamos a desarrollar en el siguiente capítulo del curso donde desarrollamos análisis eléctrico de las redes en este capítulo sería todo por ahora muchísimas gracias a todos